Entonces, son tres programas que ustedes deben tomar. El primero es formación de instructores, que es dogmático. El segundo es formación de formadores, que es mitad dogmático, mitad heurístico. Ahora ustedes ya saben este concepto. Y el tercero es formación de facilitadores, que es 100% heurístico. Solamente formación de formadores tiene certificación. O sea, si ustedes hacen el curso de formación de formadores y quieren certificarse con registro en el Cenecit, solamente el de formador de formadores lo tiene. El de formación de instructores no tiene y el de formación de facilitadores no tiene. Ahí cometió un error, pienso yo, el ministerio, porque a uno de estos le llamó certificación en actividades de capacitación. Y eso está, obviamente, tiene un sesgo súper complicado. Debería haber tenido cada programa su certificación, pero bueno, si ya no nos compete a nosotros. Muchos de los compañeros que están acá ya son certificados en formación de formadores con registro en el Cenecit. Este de aquí es un curso, o sea, formación de instructores y formación de facilitadores es un curso como tal que les acredita un registro en la página del Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Entonces, eso sí deben ustedes tenerlo claro. Esta persona que nos está capacitando el día de ayer no tiene herramientas virtuales como tal. En Conlúdica nos hemos formado un montón, mis queridos amigos, a partir de la pandemia. Hemos recibido un montón de eventos, de cursos, de ponentes y obviamente cero costo. Las personas que se están adheriendo saben que generalmente siempre hacemos nosotros eventos y jornadas cero costo de actualización. Unos tienen un montón de formación. Y una de ellas es el tema de alfabetizar a nuestros participantes cuando ingresan a los salones. No podemos ingresar con las cámaras apagadas. O sea, eso no es una capacitación virtual. Cuando la persona entra con la cámara apagada es un webinar, ¿ya? Es un webinar. O sea, tú ingresas y te pones a escuchar y al igual que Olguita está cocinando, al igual que Raquelita está acostadita y adormida, al igual que Sofi está en el gimnasio rotando, al igual que Laurita está manejando, al igual que Francisco está en cualquier lado. Y nuestro cerebro no capta la doble actividad. Desde el tema de facilitadores debemos nosotros trabajar profundamente en el tema de nuestro cerebro. O sea, muchísimo, muchísimo. Enemigo yo del multitasking. Es un fundamento que yo no le paso. Científicamente, neuronalmente y energéticamente no hay tal. Hay mucha gente que prepara a la gente para que sean multitarea. Para mí no hay tal. Las personas que hacen seguridad de salud ocupacional, le hacen libros y van a saber que el accidente se genera en ese segundo en el cual nos desconcentramos. O sea, cambiamos nosotros de tarea. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cuando tenemos las cámaras apagadas, permitimos que la otra persona esté haciendo cualquier otra cosa. Y entonces, ahí vienen los problemas de las evaluaciones formativas. Esto de las evaluaciones formativas no es tampoco de facilitación, es de capacitador, o sea, de formación de instructor, en donde hay seis evaluaciones. Evaluación diagnóstica, que es previa al encuentro, evaluación inicial, evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación final, evaluación de satisfacción y evaluación de impacto. Eso ya todos los que están aquí se saben de memoria porque en sus ofertas académicas ponen eso y realizan a su gente. Es la única forma de saber que el tema cognitivo ha pegado. ¿Cómo nosotros sacamos el índice de efectividad de una capacitación? Pregunta de examen. ¿Quién responde? ¿Cómo sacamos el índice de efectividad de un programa de capacitación? Vamos a ver. ¿Quién responde? Una vez. ¿Quién responde? Una vez. ¿Con la suma del total de los que sacaron o sacaron sobre siete en el final versus el total de los participantes? Casito, casito. Bien, Jennifer, sí. O sea, por ahí es un tema matemático. ¿Cómo sacamos la efectividad de un programa de capacitación? Entonces, por ejemplo, ustedes entregan un informe final al cliente después de un evento de capacitación y en el informe ponen, se realizó todo sin novedad. Ese cliente no les va a volver a comprar, o sea, no están avanzando un proceso a largo plazo. Nunca más les va a volver a comprar. Entonces, tienen que poner el índice de efectividad de la capacitación y es súper sencillo. Evaluación final dividido para la evaluación inicial. ¿Ya? Y ahí te sale un porcentaje y es el porcentaje de efectividad de tu capacitación. Entonces, si al inicio sacó cinco sobre diez, como ustedes, no, setenta, ochenta, lo hicieron el día de ayer, el día lunes, el día viernes van a sacar noventa, cien. Entonces, tú divides la evaluación final, dividido para la evaluación inicial, te sale un índice, un indicador y le pones a porcentaje y ese es el índice de efectividad de un programa de capacitación. ¿Ya? Entre otras cosas más. Eso se ve en formación de instructores. Bueno, perdón. La facilitación, no podemos de alguna forma, de alguna manera engancharnos con eso, porque en la facilitación no trabajamos por objetivos. nosotros trabajamos por tan, 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 tan. Ganancias. Ganancias. Exacto, mis amigos. Entonces, cuando yo les dije a un facilitador en la paradita, se le ve, ¿no?, como el futbolista. Al facilitador igual, cuando pasa y pone objetivos que sean smart, medibles, negar. ¿Por qué? Porque el eurismo, ya, el tema del descubrimiento, así es como el tema de eureka se llama, ya, eureka, eurismo, viene del término descubrir, y el nivel de descubrimiento de una persona es súper distinto al nivel de descubrimiento de otra persona, o sea, la profundidad como tal es súper distinta. Vamos a asimilar que este es un círculo, ya, y la profundidad no es hasta el centro, la profundidad es la parte transversal, o sea, por dónde cruza. Entonces, esa profundidad es súper distinta de una persona a otra en la parte emocional y cognitiva, ya. Si es sólo cognitivo, es capacitación, es dogmático, y si es que es un tema de cognitivismo más un tema de emoción como tal, es súper difícil medir el tema de la emoción. ¿Cuán feliz estás el día de hoy? ¿Cómo le ponemos un objetivo a la felicidad? O sea, no hay un parámetro. Hay libros que han intentado un poco poner escalas y todo eso. Perdón, de hecho, la gamificación está para eso, ¿no? O sea, la gamificación, pones tres caritas felices, dos caritas felices, una carita feliz, pero termina siendo subjetivo en función de la persona. El servicio le pareció, y ponen ahí cinco caritas, cuatro caritas, tres caritas, una carita, entonces tú escoges. Pero lo que es para mí no es para ti. Hay muchos componentes alrededor de esto. La felicidad, por ejemplo, mis amigos, depende de varios factores, cincuenta más uno, de tu caracterología. O sea, de cómo vivió tu padre y tu madre. O sea, cuál era la estructura como tal de sus genes, de la genética, cincuenta más uno por ciento. Hay autores que hablan del sesenta, el setenta, el ochenta por ciento. Y la diferencia es del ambiente. O sea, en donde tú te desarrollaste. Si estás en una familia que son agradecidos, que se sientan a la mesa y agradecen por la comidita, por la, por la siesta, por la almohadita, por el dinero, y son muy agradecidos, tu nivel de apreciación en esta vida va a ser distinto de una persona, de una persona, de una familia que por cualquier cosa se haga problema. ¿Ya? Entonces, el tema de la ganancia es súper subjetivo. Es por eso, y me vuelvo a aclarar con lo del día lunes, que el tema de aprendizaje experiencial, aprendizaje basado en experiencia como tal, académicamente no está reconocido porque no le podemos poner un indicador. Y según los grandes estudiosos de la administración, ustedes van a contestar la frase, lo que no es medible, no es. Mejorable. Mejorable. Mejorable, muy bien alcanzable, gerenciable. ¿Vieron? Entonces nos han estructurado un tema de cognitivismo, ¿no es cierto? Un tema de dogmatismo, pero es súper difícil pasarnos de la parte media fenomenológica, o sea, qué tan satisfecho, qué tan feliz, qué tan agradable está la persona. Y ese es el rol del facilitador cuando estamos en este tema de eurismo, ¿ya? Los patriarcas del tema de la facilitación en tres estadios, por favor, recuérdense en subir su tarea. Quiero cerrar esta primera parte con lo extraño que me apareció de este profesor el día de ayer que hablaba solito con las cámaras apagadas. Yo ahora les estoy viendo absolutamente a todas las microexpresiones. Veo las personas que están haciendo cualquier otra cosa, de pronto la tarea. Veo a las personas que están chateando. Veo a las personas que se les prende y se les apaga el reflejo de la luz. Están viendo pantallas, están viendo videos, están viendo cualquier otra cosa. Entonces, es mi trabajo el hecho, por ejemplo, de sorprender con una pregunta para atraer la atención, ¿ya? Y realmente se vuelve lamentable cuando no tenemos estas herramientas. Y claro, el nivel de aprendizaje online baja notoria y notablemente. Eso es lo que se llaman marcos de referencia y se establece al inicio. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí. Ahora, aquí viene, Cristian, aquí viene una cosa que me voy a aclarar con lo que tú me has dicho. Cuando nosotros trabajamos en capacitación, en instrucción, que es prácticamente la transferencia de un tema cognitivo. Yo sé y voy a replicar. Nosotros estos condicionamientos de inicio del taller los vamos a llamar reglas. Y de hecho, a veces hacen PowerPoint, que ponen reglas de buena convivencia y ponen ahí en facilitación. Ahí nomás ya nos jalamos, porque la regla es meramente conductista. O sea, estamos regresando a un estadio que no es. Lo bonito sería llegar a acuerdos. Mira, solamente desde ahí ya tú te das cuenta con un facilitador cómo se está adentrando al proceso. Y esto es algo que repetitivamente hemos dicho. Yo a veces veo y observo y claro, cometemos este error. Y error sustancial, porque si tú pones reglas como tal, el adulto en andragogía automáticamente con la regla se cierra y dice, ¿por qué yo estoy buscando libertad? ¿Vieron lo que está pasando hoy en el tema del Mundial de Fútbol? O sea, quieren tener un tema de libertad. Sí, o sea, el adulto busca el tema de la libertad, pero se olvidaron del respeto. Entonces, si yo llego a una casa como tal, la norma básica y fundamental es que yo debo adaptarme a las reglas y condiciones de esa casa. Entonces, si estoy yendo a un país, las reglas de ese país, los condicionamientos de ese país estaban muy claros. No es que te esté cortando la libertad de expresión. Es que yo no entendí, no comprendí cuáles son las reglas y condiciones de este lugar. Si queremos, mi estimado Cristian, pasarnos a un tema heurístico, debieron haberse sentado las dos partes. El gobierno catarí, más la presidencia de la FIFA y llegar a acuerdos. Y ahí viene el tema de heurismo. ¿Ya? Llegar a esos acuerdos mediante un diálogo socrático. ¿Ya? Mediante la dialéctica. Voy a proponer una tesis, tú me vas a poner una antítesis y entre los dos hacemos una síntesis de ser el caso. Caso contrario, respeto tu criterio y tú el mío y no ha pasado absolutamente nada. Esta parte es súper interesante, Cristian, porque, por ejemplo, el silbato. El silbato en las actividades de facilitación es un enemigo, porque apenas yo escucho el silbato, mi cerebro se está relacionando con qué. Cuéntenme, no tengo a mano un silbato. Tal vez los militares, no. Exactamente. A extremo. Exactamente. O sea, es subjetivo, pues, con tu histórico social, claro. Dice algo como la domesticación, ¿no? Más o menos. Exactamente. O sea, el silbato, el pitillo, o pito, quiere decir, aquí estoy. Aquí mando yo. La tarima. La tarima, mis amigos, es un tema de poder implementado por Napoleón en la Primera Guerra Mundial. Estos europeos franceses eran como yo, chiquitos, ¿no es cierto? De 1.70 no ha pasado. Entonces, necesitaban poder y por eso tenían las tarimas. Entonces, Napoleón Bonaparte implementa este tema de la tarima con poder y en algunos casos en la biografía dice que hasta ponía tres tarimas para poder dirigirse a su ejército. Pero, bueno, Napoleón Bonaparte tiene una técnica que es interesante para la facilitación y es que a voz más baja, o sea, a matización más baja, hacían más silencio. O sea, para poder escuchar, todos ponían mayor concentración. Es una técnica bien interesante. O sea, contrario a lo que a veces vemos, ¿no? A ver, los que me escuchan, aplauden, los que me escuchan, levantan la mano y gritan, ¿no? O sea, en facilitación, como yo les dije, mientras más matizado esté tu tono de voz, la gente va a ir reaccionando. Claro, al principio es como que no te van a hacer ni caso. Y ahí viene el tema de la organicidad. Recuerda ser las tres H, ¿no? Y ahí viene el tema de la organicidad. El grupo por sí mismo se va a empezar a organizar y de ellos van a ser un tema que va a decir, hey, póngale en atención. Ay, 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 acierto. Y ellos se van a organizar. Pero cuando tú quieres dirigir el día, a ver, listo, silencio, estás haciendo un proceso directivo. Y el proceso directivo es dogmático. Pero en Zoom, en Zoom, mi estimado David, perdón que interrumpa y perdón a todos. Esos es que tú quieres. Estamos ahora en Zoom. Y tú, por ejemplo, alguien está tomando una capacitación Power BI. Tres horas por día, tres días a la semana, durante cuatro semanas. Y ¿quién establece los marcos de referencia? Sigue siendo el capacitador, la persona que está enfrente. Verás, aquí tenemos que diferenciar algo que está justo del manual que les pasé. Y de hecho, voy a compartir, mis amigos, ya. Íbamos a iniciar por otra parte, pero debido a esto, íbamos a pasar, íbamos a iniciar por esto, o sea, por el tema de la psicología de grupos. Pero en su manual, ya vamos a ir a esta partecita, que son los roles. Los roles que al día de hoy nosotros estamos viviendo, para no confundirnos. Porque hubo un momento en que hemos puesto a todos en la misma licuadora, y la verdad, o en definitiva, que no es así. Estas son las tres O, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tener mucho cuidado, el tema de holístico, homoestático y organístico. Esto es como que el fundamento en los grupos de encuentro, ¿no? Holístico porque somos un todo, ¿ya? Homostático porque tenemos un equilibrio. Y organístico porque el mismo grupo se tiene que conformar. O sea, nosotros no conformamos el grupo. Ellos mismos empiezan a dar cuenta. Esto vamos a ver un poquito más tarde. Quiero pasarme a esto nada más. Ya, aquí estamos. Entonces, primero, mi estimado Christian, debemos nosotros estar súper claros. ¿Qué rol yo voy a ejecutar? Si, por ejemplo, tú me dices, yo voy a ir a capacitar como tal, eso no es facilitación. Hay una brecha súper grande en el tema de entre capacidades y facilitación. El tema de instructor, el tema de capacitador y un poco ya el tema de formador, lo que hacen es una transferencia de información y hay ciertos tipos de recursos para eso. Cuando tú eres un facilitador, bueno, digamos desde formador, parte de formador y facilitador, tus recursos son otros, son recursos heurísticos que lo que buscan es generar la experiencia para el tema del concepto. Versus que cuando tú transfieres información, no necesitas generar una experiencia. Me explico un poco irónico con lo que te voy a decir. Yo voy a dar un curso de extintores. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una transferencia de algo que yo aprendí y ahora quiero que la gente aprenda. O sea, estoy siendo un homo sapiens sapiens. El homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe, o sea, que puede enseñar. Entonces, yo aprendí algo y vengo a replicar. Pero el facilitador no replica información. El facilitador es un creador de ambientes de expansión del aprendizaje. En ese cuadro, en ese entorno como tal, tú no llegas jamás a decir qué es lo que deben hacer. Versus que si eres un capacitador de extintores, llegas y le dices, ok, vamos a aplicar la metodología HAPA. Deben jalar, apuntar, presionar, abaniquear. Ya está. Les haces que hagan unas cuatro o cinco veces y ellos ya van a tener eso en su mente reactiva. Dicho esto, entonces, si yo tengo un estudiante o un inscrito en mi curso, yo voy a transferir información y esta persona no quiere encender su cámara, esa persona está en el error. Claro, ahí tú como eres dogmático, mira, tal y cual como nos formaron. Ahora no vamos a entrar en temas de discusión si nos formaron bien o mal, tal y cual como nos formaron. ¿Qué pasa si tú estás en el salón de clase presencial y una persona saca el celular y empieza a escribir un estudiante tuyo? ¿Qué le dirías? Normalmente la formación estándar es quitarle el celular o pedirle que lo guarde. Ya tal cual. Si le quitas del celular, te va a acusar que le has robado. Si es que le pides que apague, va a decir no y escondidito te va a sacar. Entonces tú le dices, señor estudiante, señorita moncada, por favor, tenga la amabilidad, salga de mi salón de clases y cuando haya contestado sus mails, puede entrar. Si te responde, perdón David que trome tanto tiempo, si te responde, pero he pagado por este curso. Usted no me puede decir si yo encienda o no la cámara y estoy pagando 250 dólares por este curso. Eso ya es un poco de herramientas que a mí en la universidad alguna vez sí me pasó. Yo le dije, mira, yo no sé si tú has pagado o no. ¿Puedes ir por favor a la secretaría y pedir un corte de tu pago para ver si estás de alí? Entonces la persona salió y se fue y hasta se acabó la clase. Pero lo mismo que ocurre, lo mismo que ocurre en la parte presencial, debe pasar en la parte virtual. Si alguien apaga la cámara, es porque no te está atendiendo. ¿Qué debes hacer? Sacarle del salón. Así de sencillo es el tema. Listo. Ahí estamos nosotros alfabetizando el tema de la capacitación. Pero ojo, en facilitación, eso es violentar. O sea, es un acto muy violento el hecho de coger y sacarte del salón. O sea, no puedes hacer eso porque en el centro de la facilitación está el corazón de la otra persona. Por eso es que una de las competencias más fuertes que tiene el facilitador es el tema de la compasión. Entonces tú lo que tienes que pensar es decir, algo sumamente importante debe estar atravesando esta persona como para que debe haber bajado la cama. hizo un esfuerzo en pagar un dinero por estar aquí y se apagó la cámara debe ser por algo demasiadamente importante. De hecho, es una frase que yo utilizo mucho. Cuando el participante comete un error o llega tarde, entonces tú le dices algo te debió haber pasado sumamente importante para que tú llegues tarde porque yo no creo que es un comportamiento parte de tu personalidad. Algo debe haber ocurrido así es que entra por favor y que lo que haya ocurrido lo haya solucionado. Entonces tú le pones en ese plano de decir, híjole, sí, o sea, algo demasiadamente grande importante debe haber pasado como para llegar tarde. Entonces tú le llevas a dónde? A la reflexión. Todo lo que hacemos en facilitación a la persona le tiene que llevar a la reflexión porque sin reflexión no hay el darse cuenta. no hay aprendizaje aprendizaje el aprendizaje no es el darse cuenta me doy cuenta de no bueno no es aprender no es mal que lo digo y así lo corrijo aprender es el desarrollo de una competencia el aprendizaje hoy hace el darse cuenta es pasar del inconsciente al consciente un hábito algo que tú no te dabas cuenta pero que por medio de un dispositivo activador o simulador ahora ya lo tienes presente bandura podrías repetirlo por favor el darse cuenta es ese paso del inconsciente al consciente de un hábito conducta o temperamento que tú tenías y no te dabas cuenta ahora ya me doy cuenta bandura por ejemplo utiliza el famoso aprendizaje vicario que es por medio de la observación entonces tú observas cómo mastica el chicle X persona y dices uy qué feo cómo estás en una reflexión cierto y yo también he de hacer lo mismo y solamente con la observación reflexionaste y aprendiste no hace falta el tema de un consejo de una exposición y entonces ese es el arte de la facilitación o sea que tú generes estos espacios para que el adulto pueda darse cuenta por sí mismo pero me encantaría a mí grabar muchísimas charlas para ver que terminamos la ansiedad nos gana por eso les dije el lunes el enemigo más grande del facilitador es la ansiedad de acortar el tiempo del darse cuenta o del aprendizaje que son dos cosas distintas y terminamos aconsejando porque el consejo es lo más fácil que hay en un proceso de capacitación en un proceso de aprendizaje lo que pasa lo que pasa David es que a veces con la facilitación y bueno yo lo digo cuando por ejemplo en los team buildings pasa yo creo que no se centran en el aprendizaje sino en el resultado es como que ellos ya ven yo que sé voy a poner el caso tengo que llenar no sé qué para llenar otra cosa más grande entonces ven como hacer o sea no ven el aprendizaje de fondo o sea eso es lo que uno tiene que llevar que es lo difícil realmente porque ellos se centran en buscar las 20 piecitas para chuta o sea a mí me ha pasado que a veces cuando me ven esconder las piecitas ya se las han ido robando antes de la actividad ya me faltan las piecitas ya luego me quedo y yo digo pero por qué hacen eso o sea no entiendo y le digo si lo importante al final es ver cómo nos organizamos cómo poder hacer eso yo creo que es justamente el reto de la facilitación porque se centran en el resultado no en el proceso para llegar a ese resultado que es lo importante del aprendizaje ¿no? ese es el error por eso es que por ejemplo en facilitación no hay el grupo ganador o sea yo no me gusta mucho este tema de a ver quedó en primer lugar tal persona quedó en segundo lugar tal persona tal persona y le vamos a dar un regalo al primer no eso es conductismo o sea eso ya es un tema de recompensa que lo dijo Skinner ¿no es cierto? los que son psicólogos Skinner Pavlov también hizo mucho estudio sobre el tema en YouTube pueden ustedes buscar déjenme recordar esto es algo que no he dictado hace mucho tiempo pero se llama el el de los monitos de Pavlov ajá eran perros perros eran los de Pavlov el perro y la campana ajá el ratón y el laberinto y el otro bueno son tres experimentos ¿no? que hacen en YouTube busquen y le hacen para que comprendan bien lo que es un tema condicionado ya sonaba la campana comían sonaba la campana comían el perro inclusive ya sabía más o menos en qué horario iba a sonar sonaba la campana le quitaron la comida y el perro ya salivaba o sea yo tengo un archivo completo de eso lo puedo compartir porque ahí está todo todos los experimentos que se hicieron con los ratones no puede no puede compartir debe compartir por favor ya les abro un ratito el chat para que nos puedan cualquier material subir ahí ya regresemos a esto entonces hablaba yo sobre este tema si tú vas como un como un orador como un speaker claro o sea tu fundamento del tema de transferir lo que tú ya sabes tú pones las condiciones o sea de hecho cuando viene acá no sé qué sé yo estos estos señores iba a decir inventados pero por respeto a ustedes voy a decir estos señores ¿no? Jürgen Clark y Tony Robbins bueno Tony Robbins no ha venido pero viene este otro recién viene este mexicano también este que no ha inventado nada Mauricio no, no el otro Jorge Daniel Javis Daniel Javis Máster Muñoz Máster Muñoz inclusive ellos ponen sus condiciones ¿vieron? ah no yo quiero llegar a tal hotel debe haber tantas personas y nadie va a hablar yo voy a poner mi gente inclusive que haga las preguntas entonces ellos ponen sus condiciones y está bien porque están en un rol de speaker o sea es como a alguien que yo admiraba mucho Miguel Ángel Cornejo difunto Miguel Ángel Cornejo un orador espectacular ¿no? entonces él ponía sus condiciones porque queremos escucharle a él o sea yo no vine a escuchar interacción con nadie yo vine a escucharle el mensaje que él me da está bien no es lo mismo el speaker que el líder ¿ya? el líder tiene unas habilidades súper puntuales creadas el día de hoy un poco se han desparramado en el tema del liderazgo hoy hay liderazgo casero liderazgo con huevos liderazgo transformacional liderazgo situacional liderazgo con esto liderazgo con esto hay un montón de liderazgo ¿no? o sea hoy no no ha habido una yo digo una escuela un colegio que ponga límites a todo esto o sea realmente ya se ha desbordado y tú puedes el día de mañana sacar liderazgo no sé con aguardiente y alguien te va te va a decir si cierto es o sea yo me zapo con esto y funciona y debe funcionar alguien le debe funcionar pero el liderazgo como tal es este este liderazgo inspiracional que la persona que tú le inspires a la persona hacer lo que tú eres y hacer lo que tú haces ya ese es un poco el tema del liderazgo entonces en función de eso no es un speaker de hecho hay líderes que no son buenos oradores y tenemos un sinnúmero de casos ¿no? en libros en libros leídos no sé si han si han escuchado a este Zuckerberg y todo este tema no son grandes oradores o sea con el tiempo han logrado un poco mejor pero no son grandes oradores y hay muchos buenos oradores que no son de lo mejor líderes o sea no tienen mucho seguimiento otro por ejemplo es el coach no se confunda ya son cosas súper distintas nosotros hemos recibido varias formaciones con el tema de coaching que viene del coach como cierto que era este vehículo que te ayudaba a transportar de un lugar a otro en forma ejecutiva fácil como tal amorosa delicada sutil esa es la palabra perdón sutil de un lugar a otro sin que te ensucies entonces es una persona que te va a hacer un acompañamiento para que vayas de un punto A a un punto B consiguiendo objetivos en función de lo que tú mismo lo haces de igual forma hay varios tipos de coaching o sea hay coaching de equipos coaching holístico life coaching coaching business coaching eso coaching con caballos coaching en coaching cook tenemos nosotros alguien en nuestro medio que hace coaching cook le dije oye que interesante que la zanahoria te ayude a reflexionar me parece fabuloso y puedes hacer lo que tú quieras o sea es súper abierto porque no hay un parámetro de definición es responsabilidad nuestra el prepararnos para evaluar y decir oye esto sí esto no como la canción esta sí esta no ya el instructor es 100% dogmático hace la transferencia de un aprendizaje y el mentor es una persona que tiene experiencia experiencia en algo que ya ha conseguido y te da un atajo el mentor es una persona que te brinda un atajo y te dice no vayas por ahí por esta vía va a ser mucho más rápido entonces mi estimado cristian cuál de estos el instructor es el docente ¿no? cuál de estos trajes tú te estás poniendo para que sepas cómo actuar si la gente te está pagando porque tú les enseñes porque seas un atajo de aprendizaje ponte el traje de instructor y si tú has podido evidenciar esto ponte el traje de mentor me explico estuvimos en una en una reunión en Conquito y salió una chica a darnos un curso de emprendimiento entonces hablaba y hablaba y hablaba bonito o sea muy bonito o sea de los posts que ha visto de los libros que ha leído sonó bonito entonces yo le pregunté le dije discúlpame ¿cuánto factura más o menos tu empresa y cuánto cuesta tu acción en bolsa? entonces me dijo no mi consultor es independiente y no he llegado a eso entonces yo le dije mira o sea con la sinceridad del caso te voy a decir todo lo que tú me digas a mí personalmente no me sirve porque tú me estás haciendo un tema de mentoría basado en algo que tú no lo has experimentado dejas de ser mentor me estás replicando lo que en un libro en el YouTube yo puedo escuchar y claro me salí detrás mío salieron un poco de personas más ¿por qué? porque si nosotros no identificamos el límite como tal vamos a seguir nosotros transgrediendo la línea una y varias veces regreso todo un capítulo del día de hoy en el facilitador pasa eso cuando tú ya diferencias de herramientas dogmáticas de heurísticas no vas a cometer estos errores de aconsejar de juzgar de interpretar de hablar desde tu propia experiencia de poner vivencias no el facilitador es un creador de un ambiente que mediante dispositivos activadores y simuladores puedas propiciar un ambiente de confianza y seguridad en donde mediante algo se amplíe la conciencia de esta persona y de ella darse cuenta ¿ya? el tema heurístico puede generar una experiencia en forma inmediata o puede ser durante mucho tiempo la calidad del dispositivo la calidad del activador la calidad del simulador que vamos a ver el día viernes esto depende de esta calidad para que el darse cuenta de la persona sea más rápido por ejemplo en el taller de los que estuvimos en el vodka de la plumita con pati fue espectacular porque inmediatamente la gente ya se ancló y se dio cuenta de algo ay que no me había abrazado ay que alguien no me había tocado o lo contrario ay me sentí incómodo que me toquen eso es darse cuenta algo que tú no te dabas cuenta que ahora te das cuenta puede ser tan potente como algo que yo vi me gustó de creo que fue por ahí en algún taller de Silvanita y Gaby que utilizaban el azúcar con el aceite para limpiar las manos entonces mientras limpiaban las manos les iba preguntando a las personas ¿qué necesitas limpiar de tus manos que has hecho con tus manos y que no y que no te no te hace sentir bien y la gente se abría imagínense en algo tan sencillo como el azúcar y un aceite o puede ser algo tan bien hecho ¿no? como dispositivos de madera de plástico eso o sea que les lleven a la persona a un alto proceso de reflexión ¿ya? por sí mismo no porque tú les dices vean reflexionen en esto a ver ustedes se robaron las fichas reflexionen ¿qué les suena el robo en su mente y en su corazón? no pues que de ellos venga este tema que de ellos propongan el tema y para eso debemos estar en un nivel de conciencia alterada ahí se aplica la psicoterapia grupal ¿ya? entiendo que se debe elegir perdón entiendo que se debe elegir un rol pero si tienen una jornada de ocho horas sácame una duda a ver ¿esto es estrictamente de principio a fin tu rol o dentro de la jornada en algún momento puedo echar mano de ser dogmático y en otro momento más largo de pronto necesito mantenerme en el rol inicial ¿puede haber esa flexibilidad? no puede haber no debe haber no sé si estoy planteando bien la pregunta claro ponme un ejemplo un poquito más específico para no no salirnos del objetivo yo sí entiendo lo que quiere decir Cristian quiere decir por ejemplo la jornada dura ocho horas en algún momento no puedo ser facilitador y a la vez en otro puedo ser instructor y quizás en otro o sea no es como que puedo ir jugando roles a lo largo de la jornada eso es un poco quizás sí sí así como lo dice Jennifer pero pero no a cada rato sino que puedo echar mano en algún momento aunque sea sabes o sea mira hoy estoy obvio no se lo digo a la gente a ver David me enseñó que este es el rol y el rol que elegí no pero yo sé en qué rol estoy pero en algún momento puedo generar otro otro hacer echar mano de otro rol aunque sea por un espacio de tiempo o ya estoy como tú dices ya me la jalé claro es que el cliente para qué te contrató correcto pero a veces a veces el cliente no lo sabe sí seguro que no lo sabe ya eso y a veces quienes están en la audiencia de pronto se genera algo en donde mira necesito de esto pero me toca desprenderme un ratito de ese rol inicial claro nosotros tenemos un paisano amigo personal y hemos crecido en algunas cosas y para mí es un referente en el Ecuador que es Ernesto Iturral él tiene una frase que realmente a mí me acuña mucho y es el tema de que cuando el facilitador hace su proceso de facilitación al cien por ciento le vamos a poner un nombre y es casta de facilitador y la casta de facilitador viene dado porque no te salgas de tu rol o sea hay procesos heurísticos basados en experiencia de aprendizaje que pueden demorar años mi estimado Cristian o sea ¿por qué nos gana la ansiedad? es porque el cliente como no sabe te pide un montón de cosas o sea te dice David a ver quisiera trabajar en ocho horas temas de comunicación de trabajo de trabajo en equipo algo de motivación liderazgo no sé si les puede dar algo de creatividad entonces tú le dices en ocho horas sí en ocho horas para que no se te vaya el cliente tú le dices claro yo le ayudo con eso eso es falso no podemos llegar en ocho horas a desarrollar esas habilidades eso no 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 hay como tal ya como experiencia te digo no no hay como tal porque verás las sesiones deben estar divididas en dos horas cada sesión es de dos horas tú me acabas de poner un ejemplo de un día una jornada de ocho horas entonces siempre vamos a trabajar en jornada tres horas de las cuales quince minutos son de inclusión o sea de procesos inclusivos para que la gente ancle cuerpo a mente pueden ser ejercicios muy profundos como un masaje que es profundo porque hay un contacto físico ahí o tan ligeros como el tema de buscar equilibrio entre las piernas entre los brazos 15 minutitos nada más un poco de calistenia corporal digámoslo así de ahí viene el proceso de inmersión en donde tú ya haces el ejercicio como tal activador dispositivo y simulador 45 minutos y luego 30 minutos de la integración de ese aprendizaje del cómo van a aplicar ellos en el en su trabajo o en la vida personal y ese es el módulo con un taller entonces si tú tienes cuatro módulos para para un día ya cómo cómo tú llegas a ocupar cinco o seis competencias o sea no te da pues no 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 hay no hay forma no 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 hay manera o sea matemáticamente no hay no hay forma o sea quedarías a cero punto setenta si no me equivoco cero punto sesenta y seis no 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 llegas a la unidad del del uno y uno o sea no no hay forma pero aquí viene el tema yo no puedo perder un negocio y entonces al cliente le decimos todo sí y ese es un error es preferible educar qué ocurre mi estimado Christian que después de ocho días tú llegas a la empresa y como están con el fervor te dicen ay no pasamos tan bonito tan lindo sí hoy nos estamos llevando mejor pero llegas tú a los seis meses o al otro año a visitar a tu cliente y qué te van a decir ya llegó el señor de los jueguitos no te van a decir ya llegó el señor que cambió la cultura de nuestra empresa ya llegó el señor que cumplió que que cambió la la cultura organizacional que cambió la la comunicación efectiva en la organización no va no te van a decir eso te van a decir ya llegó el señor de los jueguitos y ahora qué jueguito nos va a hacer ve a don Christian tú escoges si haces una facilitación seria o te quedas en un tema de de dinámicas grupales que desafiante yo te escucho medito voy a lo que he aprendido voy a formador de formadores que lo tomé con ustedes y solo puedo decir que es desafiante y súper retador por eso Ernesto dice hacer el proceso de facilitación como tal es una casta de facilitador porque llega un rato que en efecto tú tienes que acortar y terminas hablando la experiencia de ello dices muy bien el día de hoy hemos aprendido trabajo en equipo a comunicarnos mejor a sociabilizar ya estamos más motivados oye pero eso tienen que decir ellos o sea no tienes que o sea tú jalarles la experiencia de ellos el facilitador habla el 20% en una sesión y para dar el brief y el debrief nada más el tema de la experiencia tiene que venir dado por ellos por los participantes de qué es lo que se dieron cuenta y evitarse la palabra yo digo común gociosa que es qué te llevas qué te llevas de esto no te lleves más bien o sea cuéntanos cómo vas a aplicar ya porque el qué te llevas es para que te barajen un montón de cosas pero cuéntame cómo vas a aplicar dónde cómo dónde con quién por qué y cuál de los participantes que están aquí van a ser tus testigos del cumplimiento que estás diciendo ah yo me voy a comunicar mejor con mi gerente no me hables en forma general dime qué vas a mejorar con el gerente no sé de pronto el saludo genial ok cómo va a ser tu saludo qué cómo dónde cuándo por qué de qué forma de qué manera y que haya un testigo de que esa persona está cumpliendo ese objetivo es un llamado a la acción sí o sí exactamente exactamente por eso es que yo te digo cuando nosotros hablamos de este tema muy general de que escuchamos ay vamos a aprender a cerrar ciclos charla de cómo cerrar ciclos mi hermano aprende a cerrar las llaves del agua primero cuando te cepillas los dientes pues aprende primero a apagar la luz cuando sales de la habitación aprende a recoger la basura de la mesa y limpiar después de haber cenado después de almorzado después preocúpate del tema de cerrar ciclos de vida ciclos de relaciones ciclos de primero vamos con la acción cortita esa acción cortita nos va a generar repeticiones y como somos gente de repetición ya ustedes saben se hace un hábito y ese hábito se hace costumbre y se hace cultura si tú quieres llegar a perdonar a tu padre que algún momento abusó de ti si tú quieres llegar a perdonar a tu madre que algún momento te abandonó no debes pues iniciar confrontándole y ahora te hablo como terapeuta como como le le desafías no pues o sea primero empecemos con cosas pequeñitas o sea qué hábitos de ti deberías tú concienciar para cambiar pero un hábito pequeñito empecemos con esas pequeñas cositas nada más como la próxima vez salir a darte una vuelta sin llevar la tarjeta de crédito como la próxima vez valorar más el tiempo de calidad que que la recompensa económica de tu familia o sea por pequeñas cositas y cuando la persona está entrando en ese ritmo cuando el trabajador empiece a valorar el que tiene una empresa que le paga puntualmente empiece a valorar el que el agradecimiento que tiene que salir al trabajo en vez de salir a buscar trabajo y empiece a con estas cositas pequeñitas en algún rato se va a dar cuenta que es el empleado más importante de la organización y a eso le llamamos empoderamiento ¿viste? pero lo que yo te estoy diciendo ahorita hago yo todo lo que tenga que hacer para que ellos se den por por sí mismo cuenta para que su sabio interior que está aquí en el pecho les hable y vayan generando obviamente un un cambio como tal entonces mi estimado cristian es un desafío súper profundo el tema de la facilitación ya espero algo haber solventado y gracias a las preguntas que eso va a ser interesante el encuentro vamos vamos a avanzar entonces hoy tenemos el tema de las de las de las herramientas ya dentro de las herramientas toda herramienta que tú tengas o vayas a aplicar o la forma en que tú vayas a manejar tu sesión de facilitación como tal recuerden que no es taller ¿no? el taller es un tema práctico que va de una a seis horas perdón a ocho horas esto está sacado del EFQM de la Fundación Europea de la Calidad Educativa aquí están algunas recomendaciones que se van a ejecutar dentro de tu proceso grupal número un y como lo más importante el tema de la no violencia no ser violentos expresivamente y corporalmente entonces ahí vienen algunas recomendaciones mis queridos amigos vamos a tratar nosotros al día de hoy tenemos nosotros un colega que tiene una herramienta espectacular lindísima el Fabián ay se me fue la pedida el de Open Car si me ayuda el Fabián Ramos Fabián Ramos ya tiene un Fabiacito tiene un recurso espectacular o sea todos sus kits son bonitos llamativos y lo que a mí me interesa mis amigos es que todo lo que tú propongas como un material de facilitación o lo que sea tú lo compres pero porque es aplicable ya porque hay algunas cosas que se compran y no son aplicables hemos cometido errores y me sumo se han comprado muchos materiales que a veces no son aplicables o sea porque lucen bonitos son llamativos etcétera y no terminan siendo aplicables entonces ya me ocurrió y les dejo ahí porque yo ya le escribí a Fabián y le dije Fabián cómo te estás preparando para el lenguaje inclusivo ¿por qué? porque a mí en las tarjetas ya me ocurrió con un grupo hace unas tres semanas probablemente que decía la tarjeta decía no te sientes agotado cansado vigilado y ni se quedaba y una persona me levantó la mano y me dijo oye o sea son unas cartas súper machistas entonces yo obviamente no estoy en ese mundo y le digo ¿por qué? si son muy sutiles las preguntas y bonitas y me dijo sí porque aquí está hecho solamente para el género masculino le dije mira yo no hice las tarjetas pero créeme que tu consejo tu sugerencia le voy a llevar al creador de las tarjetas podemos hoy en la tarjetita subrayar y poner lo que tú consideres que es y te merezco obviamente un respecto sobre el tema probablemente te sentiste afectada entonces le estoy llevando esto a la persona que crea las tarjetas para ver cómo se está enfrentando ¿vieron? alguien estamos en este en este momento ¿no es cierto? que yo respeto mucho pero no comparto este tema nuestro lenguaje español es tan rico que ya eso es un tema mío ¿no? no les puedo decir tú como facilitador sabrás sabrás cómo cómo te manejas en ese tema yo personalmente no comparto sí he mejorado también mi ponencia en decirles muy buenas tardes a todos y a todas acá reunidos y reunidas ¿ya? pero yo no utilizo el E y no utilizaré mis amigos o sea eso es eso es un tema muy mío si ustedes lo hacen pues obviamente es un lenguaje propio que cada quien dará su 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 drive o su retro en el tema ya es de cada uno pero lo que no debemos generar ¿Puedo hacer una pregunta ahí? claro sí pero algo que a mí me pasa en este tema del lenguaje inclusivo y no sé si se puede aplicar o no es que en el momento en el que tú empiezas a hablar con el grupo que te toque lo que sea sea como como expositor sea como instructor sea como facilitador no sé en el rol en el que te encuentres en ese momento yo he tratado como de empezar y decirle bueno mira en esta en este día nosotros vamos a no sé a tratar tal tema y quiero que sepan que vamos a utilizar la palabra colaborador que hace referencia a hombres mujeres sin importar el el todo este tema sea hombre mujer o la que como tú te te identifiques y de esa manera como que he dicho para nosotros generamos también un diccionario de comunicación en el que está puesto está puesto ok la palabra colaborador significa hombre mujer o el género que tú quieras pero eso me ha permitido bajar un poco este proceso ¿por qué? porque estaba yo algún momento dando una conferencia ahí sí de expositora y claro yo estaba hablando como muy todos muy así y de pronto alguien se me paró y me dijo no deberías usar todo y ya te corta o sea ya te todo tu hilo es como que se perdió indispónemelo ya es que a mí me pasa mucho y hoy más que antes bastante me pasa pero yo me he puesto a pensar y digo si ya me tocar en un tema o sea o sea les cuento tuve una empresa en que me obligaron o sea textualmente me dijeron oye cuando te pares de ahí tienes que utilizar el este y les dije mira yo prefiero perder el negocio pero no voy a perder mi identidad porque es un tema mío y me dijeron bueno trata de desmanejar esto les dije es que no no vamos a tratar y me terminé broncando con la persona de recursos humanos y su asesora pero con los gerentes no los gerentes me dijeron mira o sea se manejó como debe ser o sea y no hay ningún problema en eso pero ya me ha pasado o sea me frecuento el tema es que claro te indispone o sea por más de que tú quieras fluir y generar este ambiente y todo lo que sea y hay una indisposición no hay por parte del participante hacia hacia ti ahora el segundo punto mi doc es el tema de la libertad de expresión si yo no lo puedo hacer pues deja que ellos lo hagan o sea si ellos quieren utilizar su francés no es cierto las todes del todes del bicicleté y todo eso pues que lo hagan o sea hay una libertad de expresión tampoco vamos a caer en el tema de decir eso aquí no o algo así tiene que haber una completa libertad de cómo tú quieras comportarte de cómo tú quieras hablar de cómo tú quieres relacionarse es un tema es un tema tuyo lo que sí que eso no afecte obviamente a un tema de pensamiento tuyo los derechos de una persona llegan hasta donde no invadan los derechos del otro entonces mira yo te voy a respetar pero yo tengo una vida ya de cuarenta y pico de años en cual yo me he criado así no lo voy a cambiar o sea con una sugerencia tuya que tú me entiendas imagínate Jennifer con sesenta de años ya de edad entonces uno no aplicar el tema de violencia dos manejarnos en este tema de libertad de expresión tres el todo también puede ser una opción o sea el todo hace referencia no a improvisar sino a un tema de que pase cualquier cosa en tu evento cuando a mí los gerentes de recursos humanos me dicen David por favor necesito el minuto a minuto yo dentro de mí digo porque el material nuclear y esto pueden apuntarse el material nuclear es la emoción con la que llega la persona en facilitación ese es el material nuclear entonces por ejemplo a veces los gerentes de recursos me dicen David lo que pasa es que aquí queremos un tema de liderazgo empoderamiento pero cuando yo llego y empiezo a hablar de afectividad me doy cuenta lo que la gente quiere es un abrazo lo que la gente quiere es sentirse escuchado lo que la gente a veces necesita es descansar en el hombro de un amigo de un compañero y a veces no es un tema de liderazgo avanzado sino un tema de relaciones humanas nunca les enseñaron los siete estilos de saludo nunca les enseñaron a parafrasear cómo debe ser un saludo adecuado una expresión no les enseñaron cómo apretar la mano eso me refería a David hace un rato con mi intento de pregunta cuando tú ya estás con tu audiencia y te das cuenta de eso como tú estás diciendo ahí es cuando cambias un poquito el rol o haces una adaptación del rol no voy a cambiar mi rol o sea yo no me voy a pasar la cosa que haces o sea qué es lo permitido y qué dices no, no hagas esto pregunta del examen que ustedes dieron ahí es donde tú te vuelves recursivo por eso es que nuestro baúl por eso es que nuestro baúl debe ser inmenso verás Cristian yo a veces tengo así mi minuto a minuto y saco un dispositivo y la gente no se engancha y saco por ahí un dispositivo que pensé que era el más flojo y ese grupo ahí le cogió el ritmo y se quedó y yo por cumplir un horario no les puedo decir ya listo avancemos no pues o sea les voy a empezar a cambiar con las preguntas que están en su manual no qué pasa si cambiamos un líder qué pasa si hoy lo hacemos con los ojos vendados qué pasa si de pronto hoy lo hacemos sin hablar qué pasa con este grupo si de pronto cambiamos tal cosita si de pronto hacemos y empezamos a darle ese sentido grupal como tal para que ellos vayan experimentando de qué forma ellos lo hacen mejor y cuando regreso a ver ya ha pasado 45 minutos una hora ya es el break entonces no nos centramos en objetivos sino en ganancia entonces yo le digo al gerente los cursos humanos mira nos demoramos acá porque si viste notaste sentiste percibiste hasta tú te involucraste hasta tú estuviste más inmerso en este ejercicio no nos centramos en objetivos sino en ganancia me gusta ganancia ajá en la ganancia viste este fue una ganancia poderosa puede pasar o sea puedes tú sacar recursos que pueden funcionar y otros que no pueden funcionar los recursos vamos a ver el día viernes ya entonces el todo es una opción o sea quedarme ahí yo tengo un par de dispositivos que son súper fuertes que aplico uno en la mañana y uno en la tarde y se acabó o sea para qué más y a veces la gente quiere más y dice no es que lo he visto en las fotos que hacen eso ok vamos a hacer pero ya por un challenger más que por una facilitación número cuatro nosotros tenemos responsabilidad y mis amigos tenemos corresponsabilidad aquí viene un tema que decimos no que cada quien aprenda no 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 nosotros tenemos una corresponsabilidad sobre el participante porque nosotros estamos haciendo un despertar ese despertar se llama una gestal no entonces estamos haciendo un despertar con la persona no sabemos de qué forma o de qué manera entonces una corresponsabilidad mía el estar suficientemente preparado para poder cerrar esa gestal que en algunos momentos quedan abiertos el participante te dice sí todo señor muy bonito lo que usted habló y todo pero la verdad es que aquí después de este curso no va a pasar nada le sacamos una frase diciendo si tú no te propones a que pase algo en efecto no va a pasar nada ahí está una ahí está abierto un proceso y tenemos corresponsabilidad de cerrar en dogmatismo decimos trabajamos sobre lo trabajamos lo importante sobre lo urgente lo cierto en la empresa te han enseñado eso hagamos lo importante pero en facilitación no mis amigos en facilitación nosotros trabajamos con lo urgente con lo que reporta el grupo y la persona en ese instante estamos nosotros trabajamos con lo urgente con lo que tú en ese instante voy a seguir utilizando el tema fenomenológico con lo que en ese instante tú percibiste que está ocurriendo inmediatamente tienes que cerrar en función de lo que se reportó urgente ibas por un curso de no sé de Excel y a la entrada dos tipos se branquearon ahí ¿qué haces? no trabajas en lo urgente en solucionar lo urgente porque esos dos adultos están cerrados y cuando están cerrados no hay aprendizaje trabajamos en lo urgente tenemos responsabilidad y corresponsabilidad versus a otras teorías en que decimos somos responsables de lo que hacemos y no de lo que no hacemos no en facilitación somos corresponsables de esa alma de esa persona o sea ¿qué se está llevando? o sea ¿qué emociones se está llevando de las otras personas? somos corresponsables como tal la emoción la percepción y el sentimiento se llevan inclusive físicamente se siente por eso te duele la espalda los hombros etcétera porque te estás cargando una corresponsabilidad de alguien entonces hay que hay que saber trabajar muy bien en eso hay que cerrar muy bien esa parte y para eso debes tener recursos suficientes transversales PNL inteligencia emocional terapia de grupos y otros recursos más que el día viernes vamos a ver ya entonces siempre trabajar desde lo positivo yo escucho pues yo escucho facilitadores que dicen a ver vamos a escribir aquí las fortalezas y debilidades haciendo como un foda negado a mis amigos en facilitación trabajamos solamente en lo que nos hace fuertes en lo que hacemos bien entonces les voy a dar aquí una una herramienta que a mí me funciona bastante bien cuando me entrevisto con los clientes y me dicen David dice queremos un team building dice porque queremos mejorar dice hemos tenido problemas de comunicación la gente la gente está medio desmotivada típico entonces le decimos ¿sabe qué? su equipo ¿qué hace bien? cuénteme ¿qué hace bien? entonces ahí les llevas al proceso de reflexión a la misma gente de recursos humanos o al gerente a veces también tienen sus cosas bonitas y empiezan a decirte las cosas buenas entonces en esas cosas buenas nosotros vamos a trabajar y te dicen no es que yo lo que quiero es nivelar las otras competencias no o sea si usted me pide eso lo hacemos pero es un error le voy a explicar por qué el problema de nuestra educación tradicional es que el niño llega en su libreta con 10 en matemáticas y 5 en inglés y el papá le pone profesor de inglés ese niño llegará a la mediocridad en matemáticas y en inglés si el papá le pone a este niño de 10 en matemáticas un profesor de matemáticas el niño llegará a ser un genio en el tema de matemáticas se entregará a ingeniería civil y se comerá los semestres al paso y llegará a ser un profesional brillante en las empresas ocurre lo mismo queremos igualar el tema de competencias y decir vamos a suplir estas brechas como tal no para qué tu equipo es bueno o sea cuéntame en qué es buena esta persona cuéntame qué hacen bien y lo que hacen bien lo vamos a potencializar y tú llegas y les dices muy bien compañeros el día de hoy vamos a solucionar algunas cositas y una de ellas es lo que ustedes mejor saben hacer es el tema no sé de la motivación la comunicación la amistad quien sé qué y vamos a manejar los entornos súper súper altos amigables de afinidad y haces talleres para desarrollar y potencializar el tema de la amistad los problemas de comunicación se van a eliminar los problemas de mal trabajo se van a eliminar potencialicemos las cosas positivas vamos a trabajar en lo urgente y uno de los parámetros más importantes el no improvisar la improvisación está dentro de las artes circenses de las artes musicales y de las artes teatrales y nosotros no somos ninguno de ellos todo debe estar previamente diseñado y practicado y les digo eso porque mis amigos hoy estamos atravesando un periodo súper complicado hay una buena oferta una buena demanda digamos de programas de facilitación y nos ingresamos al youtube y vemos lo que los otros hacen y bueno fuera que se lo haga mejor lo estamos haciendo peor y la calidad baja entonces inclusive hoy he presenciado temas de que el gerente le dice a la persona de recursos humanos vea y usted no podrá hacer esos jueguitos si, si, si claro no es nada del otro mundo cogemos unas dos piolitas por ahí un baldecito y les hacemos y hacen los team buildings empresariales así entonces la gente vio hacer eso y piensa que facilitación es eso o sea que no hay un modelo no hay un método no hay y que por ahorro dicen es que por ahorro digamos entonces el resultado de esa psicoterapia grupal como tal va a ser un buen momento y nadie quita eso se pueden haber reído mejor más que haber hecho con el David se pueden haber reído con la gerente de recursos humanos pasaron súper bien pero no es nada sostenible o sea no hubo lo que dice William Schutz el tema del confrontamiento Nietzsche dice algo en sus obras solamente 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 el caos es el principio del desarrollo o sea solamente estar en el caos es lo único que nos puede pasar al desarrollo el tema del confrontamiento es lo único que en un grupo una persona le va a llevar al crecimiento entonces si un facilitador es ay tan bonito que lindo que ni sé que es admirable es por acá nos trata súper bonito y este tipo de cosas yo a veces facilitadores les corro porque no son confrontativos el confrontativo no es exponerte ni violentarte cuidado el ser confrontativo es llevarte a ese estadio en el cual tú te das cuenta si les conté el lunes es este tema del 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 chumadito que le grabaron si les conté no no les conté es que esto es buenísimo les voy a contar para poder entender lo que es la confrontación una señora se acerca y dice mira David tengo problemas con mi marido o sea él es súper tranquilo pero cuando se pega los traguitos es súper violento y lo que me está preocupando es que está frecuentando el tema del alcohol y llega en un estado bien complicado y se vuelve violento entonces lo que hicimos es filmarle nos pusimos unas tres cámaras por ahí y ella sabía que cuando llegue lo único que tenía que hacer es no reclamarlo solamente filmarlo entonces en efecto se le filmó todo el tema estoy resumiendo la historia porque es una historia larguísima de mucho aprendizaje entonces pasó el hecho se le filmó y luego yo le llamé y le dije hola cómo estás qué gusto y me dijo David qué gusto si bien cómo va todo bien todo sin problema le digo oye quisiera ver si me aceptas una visita a tu casa o si tú vienes a mi oficina es un tema que quiero hablar contigo claro me dice encantado hicimos una una cita y me permitió ir a visitar entonces cuando yo llegué me senté y ya estaban listos los videos entonces le digo mira yo quiero mostrarte algo y me dice claro le digo quiero quiero que me comprendas que es algo que que te va a beneficiar a ti a tu familia y a mí también me dice claro cuéntame pensó que le iba a vender el curso de la certificación no no era el curso de la certificación le pusimos play y le pasamos el video de cómo él se comporta en esta batalla y claro esa fue una sorpresa y se puso rojo de la vergüenza y todo el tema ¿no? y analizó tan profundamente y dijo oye hoy sé lo que mi esposa pasa nunca había pensado que 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 se se sentía esto así ese es un confrontamiento y le digo bueno pues y y me dijo ve mira yo no quiero hacer sentir esto a nadie le dije mira cuánto tiempo sabes que tres meses le dije vamos a hacer un trabajo para tres meses viste cristiano o sea no si él me decía no ahora si me comprometo a dejar el trago por siempre ¿qué pasa? llega fiestas de quito y otra vez pero si tú le pones no es cierto si tú le pones un margen referencial de acción compromiso y con testigos que en este caso era yo entonces ahí va a funcionar el primer viernes y casi digo el nombre el primer viernes fulanito te voy a llamar a las cinco de la tarde para recordarte el compromiso ya claro y yo me tuve que montar el compromiso como que de diez viernes de llamarle a las cinco de la tarde y decirle recuerda acuérdate el video llega a la casa y mira lo que yo te dejé ahí sí sí que ni sé qué yo iba a salir y bueno que ni sé qué y llegaron los tres meses cuando llegaron los tres meses le dije oye será factible un mes más y ya se hizo un hábito y después llamó y ahora me dice ve o sea realmente ya no no me hace falta o sea estoy en otro momento de mi vida ya eso es un tema de confrontamiento no es violentar a la persona o sea es propiciar algo para que la gente reaccione al al ver al ver o al verse no claro la palabra confrontación eh le hemos asignado socialmente por herencia un significado de bronca pelea puñete plato que vuela pero es es frente a frente a frente tu problema y tú porque recuérdese y esta es una frase que es es parte de nuestro crecimiento somos un espejo cálido y profundo ya somos un espejo cálido y profundo debemos nosotros vernos en nosotros a la otra persona y viceversa con pasión sobre lo que estamos eh haciendo ¿no? Carl Rogers nos menciona este este tema somos espejos cálidos y y profundos en lo que en lo que estamos eh haciendo entonces la confrontación quiere ver con este tema de que tú te veas al desnudo por sí mismo ya y digas híjole o sea esto es algo que tengo que mejorar porque recién me acabo de dar cuenta ¿ya? Cristian quiero eh quedar claro con el tema del darse cuenta el lawrence como tal verás si una persona te dice o mejor dicho tú le dices a una persona ¿qué te diste cuenta el día de hoy? y esa persona te dice ah mi carácter o sea siempre mi tema ha sido el carácter no es un darse cuenta porque ya es algo que lo tenía en el consciente ¿ya? mi estimado señor rector ¿qué te diste cuenta? puta que ya no avanzo pues estoy con unos pesitos unas libritas de encima ¿desde cuándo te has dado cuenta de esto? no ya he hecho un par de veces dieta ¿es de eso darse cuenta? no porque eso ya lo tenía en el consciente ¿ya? el darse cuenta es algo que estaba en el inconsciente o sea que yo ni me imaginaba que era así y ahora yo me doy cuenta y digo híjole esto tengo que mejorar para mi trabajo mi vida personal para lo que sea el darse cuenta es ese paso del inconsciente al consciente pero si la persona ya lo sabía y de hecho yo generalmente siempre les digo no ah le digo pero eso es algo que ya sabía sí, sí, sí hoy sí ya sabía entonces eso no es darse cuenta no nos hemos dado cuenta de nada el día de hoy contigo ¿por qué? porque todo lo que tú estás haciendo ya lo sabes y bueno aquí voy a aplicar algo que en marzo van a conocer profundamente a veces resuena de una manera muy fuerte y es que si tú te habías dado cuenta de algo y no has tomado acción sobre eso te convierte en una persona miserable ya si tú estás consciente de algo que debes mejorar cambiar o que te va a permitir crecer como tal pero no has tomado carta en el asunto te convierte en una persona miserable desde mi ¿puedes usar esa expresión con el usuario o estás dando un ejemplo aquí en el salón? es muy fuerte claro a eso voy porque más arriba decías la no violencia verbal entonces la vida a nosotros sí nos puede atacar pero tú al facilitado no déjame culminar la frase yo como David Fialio soy una persona súper miserable conmigo mismo porque tengo varias cosas que me he dado cuenta que debo cambiar mejorar etcétera etcétera y no lo he hecho en pequeños detallitos somos miserables con nosotros mismos sabemos que no debemos mandarnos esa libra de arroz y lo hacemos sabemos que no debemos mandarnos ese el azúcar para el postre y lo hacemos sabemos que esto nos está haciendo daño y lo hacemos y esa repetición nos hace miserables con nosotros mismos a mí varias cosas en la vida me están haciendo miserables yo cada día me estoy ahí diciendo otro día más es que es miserable ¿por qué no cambio? debes llegar a un nivel de experienciación súper alto para yo poder definitivamente tomar una decisión ahora les voy a plantear un ejemplo de lo que es de experienciación que ocurrió con mi hijo con Elian entonces cuando él tenía 18 años todavía no sabíamos qué iba a estudiar voy a resumir porque igual esto es larguísimo pero va ligado con el tema de experienciación pusimos como dos o tres de ¿cómo se llaman estos consejeros vocacionales? un nombre tienen por estos señores bueno estas personas orientador vocacional gracias señor rector usted tiene en su institución varios orientadores a él lo están orientando vocacionalmente entonces tenemos ¿puedo orientarte Cristian por favor? algunos algunos orientadores vocacionales pasó y nada que ver entonces lo que hicimos es decir yo le dije mira tómate tu tiempo o sea tómate tu tiempo y ve a dónde tú 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 puedes ir y decidió irse a Nueva Zelanda a estudiar en uno de esos episodios me llama como a las no sé cinco de la mañana ya era como las dos de la mañana después de haber estado como seis meses no tres meses allá y medio lloroso me dice pa ya sé qué estudiar y le digo pero tres de la mañana para que me cuentes eso es que dice acabé hoy de entender qué es lo que yo necesito estudiar le digo por qué qué pasó me dice mira en el restaurante en el que nosotros estamos trabajando hoy llegó el dueño y tenía que pagarnos nuestra nuestra semana porque ya cobran por semana y estaba de mal genio y dijo hoy no les voy a pagar entonces yo me acerqué y le dije mira o sea el que estés atravesando algo no no inhibe de los compromisos que yo tengo para con la persona de mi de mi apartamento tengo que pagar la renta y una forma dice muy grosera cogió y dijo mira si es que quieres te quedas y no te puedes se sumaron dos compañeros más que estábamos ahí y dijeron o sea por respaldarme a mí y nos echó a los tres y nosotros no sabíamos qué hacer ni a quién acudir alguien de los de los compañeros del restaurante dijo mira para cobrarle a él tienes que buscarte un abogado en efecto dice llamé a un a un abogado para para ir en ese rato ver qué hacer si nos vamos nos quedamos o cómo actuamos y el abogado la consulta nos cobraba mil dólares le comentamos que éramos estudiantes que tenemos 18 años y dijo mira búsquese un abogado de beneficencia para que les ayude yo no puedo entonces yo hoy quiero estudiar derecho internacional para ayudar a mucha gente que está migrando y que no no están respetando sus derechos ya probablemente esa experienciación le llevó seis meses tres meses de estar en el aire sin saber nada y tres meses de vivir algo en donde la experiencia le conlleve a un concepto y él bueno ahora está creo que en quinto semestre ya de la universidad esperemos que termine termine su tema de derecho y ejerza muchos de los adultos llegamos a a conceptos porque nos han dicho ya y que después no entendemos ni siquiera por qué caso a mí o sea yo estudié una carrera que nunca me gustó ta 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 y no entendí nunca qué hice ahí el aprendizaje experiencial en cambio viene dado en función de cómo tú vas administrando la experiencia en la vida y ese es el rol del facilitador si a si a Elian les llevó seis meses como un proceso de facilitación lo hacemos en dos horas mis amigos en cuatro horas en una jornada de ocho horas hay que estar altamente entrenados y capacitados formados para poder hacerlo en ocho horas caso contrario esta experiencia va a demorar muchísimo más hasta que la gente se permita el darse cuenta o sea es algo que debemos nosotros manejarlo y tenerlo muy claro no al conductivismo no a los pitillos no a las reglas no a las imposiciones no al que si llegas tarde te dejo fuera y todos estos sinónimos con los cuales nosotros en algún momento nos hemos educado yo soy medio enemigo del tema de los uniformes porque el uniforme viene dado por un tema de color para los presos y todo eso y a los niños de alguna forma les están haciendo relacionar con eso cuando buscamos el tema de libertad sería fabuloso que los niños estudien en calzoncillos nada más y al aire libre algún rato pienso que va a llegar ese momento hay varios colegios que lo están haciendo acá en Quito por lo menos hay dos en los cuales ya están ya han cerrado su jaula o el aula el aula es derivado de jaula y están estudiando ya al aire libre reciben clases en función de cómo ellos se organizan sus horarios y que no madruguen pobres muchachos cinco de la mañana cinco de la mañana dormiditos todavía ahí su cerebro ese es uno de los factores más graves el madrugar brutales ¿por qué? porque les beneficia para los papás que trabajan pero en ningún caso eso es es pedagógico en ninguno de los casos y luego el tema de tener las dos horas diarias de cultura física cuando ahora más bien han quitado los japoneses deberían poner el tema de artes marciales o ponen más bien dicho los contactos de artes marciales y todo este tema entonces debería ser poderoso el que primero integre en el tema corporal como tal y ahí viene el tema de los guaguas porque andan obesos porque no anclan el tema corporal se levantan y se sientan estudiando con el señor rector vamos a poner zumba 1 y zumba 2 pero en tanga si es que los dos hacen en tanga y les va a funcionar ok entonces cuidarse mucho con el conductivismo todo lo que es conducta o sea basado en la recompensa si hacen cosas basadas en la recompensa definitivamente esto no funciona no funciona para nada ya y el respeto a la heterogeneidad lo más lindo en la vida es tener varias formas de pensar aprender a escuchar la forma distinta de escuchar de nuestro compañero ya ok entonces este proceso de facilitación que nosotros vamos a hacer debe perseguir debe perseguir dos estadios el primero es conseguir que la persona retenga el mayor tiempo el conocimiento las experiencias integradas por eso viene de ahí la frase que dice será una experiencia que nunca la voy a olvidar no sé si han escuchado cuando tú haces un trabajo en función de esto viene la frase que un poco en conlúdica hemos acuñado que dice de mí te olvidarás de lo que hicimos jamás es por eso mis amigos que nos encuentros personalmente yo tengo que hablar con el ejemplo busco el figuretear o sea en las fotos en esto casi con nadie aparezco porque de mí te puedes olvidar pero de la experiencia que tú viviste no te vas a olvidar nunca alguien me escribió ayer y dijo oye vi el video y otra vez me quiero regresar eso es una calidad de experiencia o sea cuando el facilitador genera un ambiente para que la gente en su organicidad o sea ellos generen su propia vivencia van a retener el mayor tiempo posible esa experiencia integrada y obviamente el conocimiento lo que hemos aprendido entonces viene la frase de mí te olvidarás de lo que hicimos jamás ese eso le dijo la ex mujer al rector de mí te olvidarás de lo que hicimos jamás 5 a 0 Barcelona me electo le dijo la ex mujer o le dijo el rector a la ex mujer aclaremos este punto la ex mujer le dijo porque le dejó con un millón deudas entonces no te olvidarás del monto de la tarjeta de crédito jamás entonces esa experiencia mis amigos es la que hay que mantenerla en el tiempo ese es uno de los de los objetivos principales que tiene la gestión del facilitador como tal el segundo que existe el compromiso de aplicar en forma inmediata lo aprendido así como varios fueron vivieron y a los dos tres días ay estoy aplicando lo que aprendí de fulano ay estoy aplicando lo que aprendí de sultano ay ya me compré los materiales para esto o sea cuando ese participante en forma inmediata aplica lo aprendido es el bingo dos partes principales cuando esta persona no se va a olvidar nunca lo que vivieron o sea que fue altamente afectivo altamente significativo y cuando esta persona se compromete en forma inmediata aplicada en el tema emocional yo manejo un taller en el cual escriben una carta a sus familiares y entonces el objetivo es que apenas termine el taller lleguen a su casa y hagan el día de no pastel o sea vayan llevando un pastelito y la carta que escribieron ahí lo lean y se filmen y nos envíen al whatsapp entonces es una experiencia de compromiso en forma inmediata vuelvo a repetir número uno que se olviden de ti pero menos de lo que hiciste menos de lo que tú les hiciste vivir o sea que sea un algo altamente inolvidable o sea que sea altamente inolvidable desde lo heurístico desde lo holístico desde lo organísmico como tal implementar todos los recursos para que no se olviden nunca y número dos que existe ese compromiso de en forma inmediata aplicarlo a aprender entonces por ejemplo cuántas personas hicieron el deber no hubo compromiso el curso o la jornada del día lunes no fue altamente experiencial no tú dijiste que teníamos tiempo no funciona ese ejemplo se me fala señal entrando tú nos dijiste sin sin prisa sin problema yo si celebre no hubo fecha es correcto voy a ser el alumno castroso voy a ser el alumno castroso profe tarea profe revise ya entonces y tienen que hacer porque hoy va la segunda la segunda tarea ahí está lo que vamos espectacular ya a mí está Jennifer querías curso ya ya no quiero curso cancelado cancelado perfecto tienen que aprender entonces facilitadores de qué tres tipos de de facilitación ya para procesos productivos competentes en donde te dicen vea yo quiero que mis trabajadores lleguen a ser equipos de alto impacto entonces ahí haces una facilitación en función de ganancias reales y vamos a ver el día viernes qué dispositivos se aplican ahí para procesos recreativos últimamente me ha tocado a mí como que bajarme del pedestal y hacer varios procesos recreativos porque me dicen no 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 yo no quiero topar nada más que el tema de motivación que la gente se motive háganles jugar bonito o sea queremos una mañana de integración que está mal utilizada la palabra integración integrar es lo que viví como voy a aplicar es un proceso de inclusión avanzada ya listo entonces hemos sacado hemos desarrollado el producto el challenger empresarial que es un tema competitivo en donde no les llevamos a este proceso de reflexión queda solamente en un tema de una gincana empresarial de un challenger empresarial que es lo que realmente se ve pero yo si digo en función de este tema de casta de facilitador me ha tocado no me gusta porque no 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 es un proceso para el cual yo pienso que mi formación al día de hoy me está dando para los procesos recreativos es es la baile es el baile del de la silla es lanzarse los globitos es todo lo que ustedes pueden ver ahí como los famosos rompehielos como las dinámicas grupales y eso que no te conlleva ningún tipo de aprendizaje ni ni ganancia pues o sea no 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 es que vas a cambiar una cultura organizacional vas a cambiar un sesgo identificativo un patrón mental como tal no pero las empresas hoy dicen mira David estamos regresando es nuestro primer encuentro y queremos hacer algo recreativo ya aquí es donde entran los famosos talleristas ya por eso es que nosotros no utilizamos ese nombre pero en el Perú por ejemplo se utiliza mucho el tema de talleristas en donde hacen dinámicas grupales como tal ya yo he estado no sé unas no sé unas 6 7 veces en el Perú y tienen una escuela muy desarrollada en el tema de dinámicas grupales muy desarrollada pero que no es paralelo a la facilitación grupal son como que cosas bastante distintas la facilitación grupal le va a llevar a un estadío de psicoterapia grupal como tal en cambio los procesos recreativos de dinámicas grupales es un poco la dinámica de este grupo o sea el facilitador sea un animador como tal entonces se requiere otro tipo de habilidades y el tercer nivel es el tema de procesos humanistas confluentes que en ese a este le llamaríamos un tema de psicoterapia grupal en donde ya utilizamos el tema de reflexión haces el ejercicio que observaste de que te diste cuenta que te hace sentir esto y que como cuando donde lo vas a hacer les voy a compartir el modelo de F para las personas que todavía no están familiarizados ahí están descritos los estadios para un encuentro grupal y que es efectivo o sea no necesitas hacer nada más ni utilizar ninguna otra frase más que observaste de que te diste cuenta que te hace sentir que como cuando con quien por qué lo vas a aplicar para que encaje con el tema este de que la persona se salga comprometida en forma inmediata aplicar lo aprendido hoy me di cuenta que la vida tiene un valor súper importante y que es perdemos tiempo al no relacionarnos con nuestros familiares seres queridos ah y tú tienes alguien que estés distante y así tal familiar que ok qué vas a hacer cómo lo vas a hacer dónde lo vas a hacer qué le vas a decir y cuál de los que están acá van a ser tus testigos sobre el compromiso que estás haciendo ahí se convierte eso en un tema de una ganancia recuerden los tres tipos de facilitación para procesos productivos competentes para recreación conviviente y para procesos humanistas confluentes hay un activador un dispositivo y un simulador para cada uno de estos ya que el día viernes vamos a conocer ok esto ya vimos sí hay que tener mucho cuidado con esta parte no nos metamos en una en una licuadora las herramientas de coaching de equipo son súper distintas a las herramientas de facilitación grupal las las de coaching de equipo siempre te van a direccionar hacia un objetivo como tal las de facilitación grupal no sabemos hacia dónde no sabemos qué qué puerta te va a abrir no sabemos entonces lo que sí mis queridos amigos ya como un poco de la escuela a la cual pertenecemos cuando tú estés altamente preparado vas a poder discernir lo que es la sugestión la sugestión la sugestión viene dado por algo o por frases que te dicen te salió esa carta porque el día de mañana vas a recibir una llamada con un beneficio eso es su gestión al siguiente día te despiertas y estás pensando en qué tema y el tema del sistema reticular activador ascendente nuestro hace que cualquier cosa que pase ya le ancles o le relaciones con esto y dices oye sí sí es cierto esta esta persona me anticipó que esto iba a pasar la sugestión y jugar con nuestra sugestión podríamos hacer todo un historial de varias frases que son su gestión por ejemplo una de ellas y que lastimosamente la hemos utilizado yo la he utilizado ahora ya no la hago es todo va a estar bien es una palabra una frase de sugestión porque no todo va a estar bien hay personas a quienes están atravesando un proceso qué sé yo de tumor de cáncer de sí de esto y tú les dices todo va a estar bien y el día de mañana le dicen que esto se ha crecido o por último el familiar muere y te va a decir oye pero tú me dijiste que todo va a estar bien no todo va a estar bien el destino la suerte Dios y el azar son quienes manejan nuestra nuestra vida ah no pero si tú piensas positivo y creas positivo lo que tú cómo es creer para crear es otra sugestión no es que por pensando ya tú lo vas a diseñar no es así son palabras de sugestión ah que si tú haces esto te va a pasar esto sugestión ya hay materiales que sugestionan y hay que tener mucho cuidado la fenomenología tiene un hilo finito con el tema de la sugestión la fenomenología es ver la parte más allá de lo físico pero hay algunas personas que sí le han llevado a la sugestión verbal no qué te dice esta carta por ejemplo en la respuesta ya puede haber una sugestión ah sí que algo bueno me va a llegar eso es sugestión es una respuesta sugestiva que algo bueno me va a llegar sí o sea bonito que pienses por el día de mañana te atropees el carro no es que te llegó algo bonito entonces hay que ser mucho más realistas con el tema y tener mucho cuidado con el tema de la sugestión hay varios procesos en donde se aplica el tema de la sugestión ya el ámbito religioso también lo hacen se cae mucho en la demagogia bastante bastantísimo se ofrece mucho me tomo el espacio para esto que te dicen mira si tú das generosamente vas a recibir generosamente es una sugestión que a algunos les funciona así o sea dicen oye yo di este dinero y me regresó este dinero o sea puede ser casualidad o coincidencia pero es un tema de sugestión el facilitador no sugestión o sea no es que vamos a decir mira si tú crees lo creas y esto te va a pasar no 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 va por ahí la escuela estoy carajo no sé si ya vieron los videos harán el deber por tercera vez les digo verán lo que pasa es que ¿por qué? ¿por qué les digo eso? porque estoy seguro que algunas personas de aquí me van a llamar después y me van a decir ay David no te envié el deber y no estoy aprobado en el curso aprobado en el curso verán ya desconozco eso se llama profecía ya te envié eso se llama sugestión y no podemos sugestionar cuidado entonces yo les anticipo antes de ay no pude entrar a clases no vi los videos no le hagan reír al fiallo que mal a todos le siento ya entonces ok avanzamos y con esta parte pues prácticamente cerramos para para dar el analizar el deber y listos el que hacer del facilitador ¿no? en esta historia de la psicoterapia hemos tenido cuatro niveles ya conocidas como las cuatro C y esto va a aclarar muchas cosas tenemos el tema del psicoanálisis el tema del psicoanálisis con su padre ¿no es cierto? ¿quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud esa serie que está colgada en Netflix no sé si sea real o creo que le metieron mucho algodón ahí no sé ¿cuál vea? mucho algodoncito le metieron no sé o sea si no sé por ahí he leído un par de veces algo de la biografía de él ¿cómo llama? ¿cómo llama la serie? se llama Sigmund Freud la gente que la gente que no tiene mucho conocimiento de psicología obvio porque tampoco todo el mundo tiene por qué tenerlo piensa que psicología es igual a Sigmund Freud y punto y es solo una de las de las ocho escuelas más importantes pero hay otras Sigmund Freud también no fue bueno fue destituido ¿no es cierto? de la gremiación de psicólogos y todo el tema por sus temas que tenía pero pienso que en la en la serie esta de de Netflix creo que le metieron mucho me parece que le metieron mucho porque en esos tiempos no era tan abierto o permisible lo que como se veía que tenía ciertos experimentos y todo el tema sí pero pero verás en la serie para que saquen sus propias consecuencias no vean en familia no vean con niños es es bastante bastante fuerte la verdad pero vale la pena ver para que vean algunas cosas ahí y por qué el relacionamiento con el tema de la sexualidad ya entonces el psicoanálisis lo que promueve es el tema de la curación mis amigos el facilitador no va a curar ninguna conducta o comportamiento cuidado con eso o sea a veces queremos apropiarnos del rol del psicólogo o del psiquiatra realmente y no es así ¿no? el generar un despertar por parte del participante en su confrontación en el darse cuenta como tal no significa que va a ser curativo para un patrón conductual o temperamental de esa persona no va por ahí ¿ya? en psicoanálisis la curación tiene una relación que es médico-paciente ¿ya? después tenemos la conducta en bueno el conductismo algunos algunos David perdón cuando hablas de psicoanálisis médico-paciente hablamos de exclusivamente un psicólogo-paciente no de un psiquiatra psiquiatra ok sí 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 de un psiquiatra claro que sí bueno les cuento aquí no tenemos psiquiatras pero para el psiquiatra es medio menospreciado la carrera de psicólogo y para el psicólogo es medio menospreciado el tema de un terapeuta como tal y para el terapeuta es medio despreciado el tema del coaching como tal si vieron o sea hay una hay una escalerita así no se quiera reconocer así hay algunas personas que dicen ay yo soy los tres yo soy los dos yo comparto herramientas del uno del otro que no o sea en forma general es como decirte el arquitecto y el albañil algo así y hay que hablar aquí con propiedad y como es o sea feo duro lo que sea pero así por ahí va entonces el psiquiatra es médico o sea el psiquiatra es médico el psicólogo es profesional ahí hay hay una de hecho el psiquiatra solo él está facultado a recetar a medicar claro que sí entonces son cosas un poquito yo sí conozco un par de psicólogos que recetan hay cosas medias 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 serias ok ahora sí vamos ¿no? al tema conductual en donde en la parte de la conducta ahí sí podemos nosotros en cierta forma hacer un un tipo de corrección en cierta forma no en su totalidad como facilitador porque eh se quiera o no de al tú darte cuenta eh vas a corregir ciertos hábitos básicamente en eso es en lo que hay que trabajar ¿no? en el tema de de corrección de de hábitos pero bueno en conducta tenemos el cliente y el alumno es el tema de de formación muy conductista ¿no? y hay algunos recién estuvimos en un en un evento que a un par de personas de aquí les les invité y hablaba sobre el tema de facilitación de grupos y decía mis alumnos o sea totalmente fuera del fundamento o sea totalmente fuera del fundamento o sea un facilitador que te diga mis alumnos está en un tema completamente desenfocado o sea no no ha recibido nunca una formación porque el alumno viene de sin luz pues o sea alum es alumni es sin luz como tal entonces el facilitador no pues por eso mismo hay una frase trillada que bueno por ahí al rector no le gusta que dice seres de luz y todo eso entonces como tú les dices a las personas mis seres de luz al alumno le dice seres ser de luz no pues o sea está totalmente fuera del enfoque ese es un tema muy conductista muy de celda no muy de aula de jaula de este de este mal negocio llamado educación como tal entonces pasamos al tercer nivel que es ya el humanístico el humanístico nos habla desde el tema del crecer y ahí nosotros tenemos el facilitador versus el paciente no perdón facilitador y paciente no es versus y participante perdón entonces todo lo que es una escuela humanista ¿quién es el padre de la escuela humanista? tan 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 voy a dar un punto al examen a quien sepa esta respuesta tan tan Bad Bunny no 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 ese es el padre del tan 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 chuta si eso es el segundo semestre segundo semestre de psicología ¿bien? ¿más no? ¿más no? yo Jennifer muy bien porque no he hecho el deber porque no he hecho el deber que era el punto yo y Google pero me das el punto ok yo sí dije Jennifer y fue a Google recuerden que se deriva de la tercera pero no lo sabía por si acaso de la tercera y de la cuarta corriente de la psicología tercera y cuarta corriente de la psicología abran más ¿ya? entonces en un semestre entonces en la cuarta corriente psicológica abran más entonces el padre del humanismo como tal en donde tenemos el facilitador paciente creador del término facilitador usted lo dijo chuta David lo dijo David lo dijo vamos a dar un punto a mí denme medio punto porque yo sé que usted lo dijo ya William muy bien creo que fue Laurita por el tono de voz que se escuchó fue Cristian por el tono de voz y fue Laurita fue Laurita ya vayan viendo por dónde va a salir el deber entonces y el tema de lo transpersonal ¿ya? en donde nos centramos en el tema del agradecimiento y celebración maestro y buscador el tema transpersonal es algo brutal mis amigos o sea yo como hago el tema de la ayahuasca algunas personas de aquí nos han acompañado ya eso es un tema transpersonal ¿ya? hay varias herramientas con las cuales puedes buscar el tema transpersonal como tal el tema transpersonal no se hace en estado de conciencia plena se hace en estado de conciencia alterada hay un sinnúmero de herramientas métodos y mecanismos con el tema de lo transpersonal hay que tener mucho cuidado hay que tener muchísimo muchísimo cuidado entonces por ejemplo en lo transpersonal mi línea es de naranjo del del chileno ¿no? de hecho cuando yo le dije al Everest él murió fue un tema bastante interesante para mí porque ya pues fue una fecha que nunca me voy a no me voy a olvidar entonces si ustedes quieren por ejemplo centrarse en temas súper transpersonales busquen como autores contemporáneos nuestros y uno de ellos es naranjo o sea él cuando estuvo en Harvard hizo todo el estudio de los psicodélicos como tal y los estadios a los cuales te llevan entonces esto es algo que poco a poco algunas personas del grupo de Conlúdica han ido experimentando siempre va a estar llevado por un tema de miedo ¿no? Claudio Naranjo tiene una frase súper poderosa que dice morir en vida es vivir morir después de la muerte es únicamente podredumbre cuando tú mueres en esta vida a varias cosas es que tú te has llevado una vida cuando tú ya mueres después de la vida ya solamente te queda el ataúd ya no hay nada más que puedo hacer pero morir a nuestro ego morir a nuestra vanidad morir a creencias morir a un sinnúmero de cosas es realmente dar el paso de la muerte a la vida en esta propia vida entonces leas se llama un viaje al interior si alguien quiere profundizar en el tema transpersonal se llama un viaje al interior si al grupo a la empresa ¿no es cierto? en facilitación en psicoterapia grupal pudiéramos darle una jornada de 40 horas en 4 módulos de desarrollo personal y luego irnos a hacer un tema de ayahuasca algo por el estilo es fabuloso sería un tema para mí un top como tal un tema super ganador pero estamos super lejos de hacer eso super lejos ¿cuál es el nombre del autor? Naranjo pero el nombre Carlos Naranjo Claudio Naranjo Claudio Naranjo es chileno falleció el 24 de mayo del 2019 todos sus estudios son realizados en Harvard ¿no? o sea si es que tú dices ah pero esto no es científico él lo hace científico o sea el estudio del tema de los psicodélicos como un apoyo para el tema de crecimiento y desarrollo personal es científicamente evidenciado y demostrado Béjar ya hizo eso ¿no? ¿Perdón? Béjar ya hizo lo del no 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 algún rato lo vamos qué fino qué fino porque a ver tienes varias opciones o sea si tú no has pasado por un proceso primero de desarrollo humano y vas así de curioso o sea la madre planta te va a pegar fuertísimo o sea realmente primero te va a desintoxicar entonces lo que te va a hacer es recurgitar te va a hacer vomitar te va a hacer una limpia súper fuerte en la cual te va a quitar toda tu energía y tu fuerza hasta que dejarte limpio primero va a empezar por ahí es una inteligencia propia pero a medida que tú vas haciendo la segunda la tercera vez el miedo es propio ¿no? el miedo es propio así como dicen los estoicos ¿no es cierto? el sufrimiento es parte de la vida dice Miguel ¿qué nivel de ecolúdica se aplica ya? no no hay nivel es una es una decisión personal si tú a la vida le quitas sufrimiento deja de ser vida esos son uno de los principios que tiene el estoicismo como tal el tema es que debe saber cómo manejar el tema del sufrimiento y cómo sacarle provecho al sufrimiento eso lo decía Epicteto como tal Epicteto uno de los aportadores también del del estoicismo si se si vieron verán harán el deber por favor ya entonces esto es lo que nosotros necesitamos tener súper claro identificado nosotros como facilitadores no vamos a hacer psicoanálisis entonces mis amigos aquí viene un tema cómo me llama la atención cuando nosotros en facilitación le metemos una técnica ericksoniana dentro es una técnica de erickson como tal se me fue el nombre ahí cuando les llevas a una persona a otro estadio y le haces que se ponga en vertical hipnotismo hipnotismo gracias erickson tiene implementó el tema de la hipnosis como tal pero es parte del psicoanálisis mis amigos cómo metemos eso dentro de un proceso de facilitación y ponemos las dos sillas y les ponemos en vertical rígidos así es y les hacemos no mira es que el poder de la mente qué poder de la mente eso es es un mal ensayo es una mala práctica de psicoanálisis o sea eso lo tiene que hacer un médico le puedes llevar a esa persona un momento psíquico en que tú no sabes como facilitador cómo hacerle regresar no no tienes ni idea esto lo tiene que hacer un médico como tal pero yo veo que por hacer el show que eres el gallo lo pones y eso es un tema de altísima irresponsabilidad se acuerdan cuando yo hablé de la responsabilidad o responsabilidad es peor que eso es la es la expresión pura de la irresponsabilidad o sea yo te voy a pedir tu papel en donde un médico te certifique de que tú estás en capacidad de poder hacer hipnosis no tienes ni idea las puertas que estás abriendo cuando les llevas a ese estado mental por si acaso alguien duda doy fe de lo que David dice hay personas que no saben cómo hacerla regresar claro claro una vez ocurrió yo estudié psicología en la facultad llevaron a un cuento esa experiencia cristian a un señor que decía ser psicoanalista ya responsabilidad de la maestra también entre otras cosas intentó lo que David dice luego no pudieron hacer volver a la persona y nos sacaron a todos del salón y se quedaron ahí los maestros los profesores con la persona en cuestión y aparte de eso ya desde un poco mi creencia espiritual como tal es una puerta abierta para un montón de cosas o sea fuera del tema psíquico como tal es una puerta abierta para un sinnúmero de cosas energéticas más que nada del ambiente o sea sabemos que los espíritus estaban por ahí rodando en todo lado entonces el momento en que tenemos este tema de un desdoblamiento cuerpomente se queda abierto y entonces ahí puede entrar cualquier cosa es es complejo entonces es un tema de alta irresponsabilidad ahora el tema de la ayahuasca en mi caso yo tengo es la ayahuasca lo has pronunciado unas 5 o 6 veces es una es una que es ancestral me parece no cualquier persona la puede tomar porque ahí viene lo que dijo David que sí causar algunos algunos temas quedan así como el señor burbano es rapidito te voy a explicar es una raíz hay tres tipos de raíces de ayahuasca es una planta nativa endémica del oriente como tal de la amazonía varios países la tienen pero hay una calidad de raíz hay tres tipos de raíces la raíz negra la verde y la roja la verde ya está extinta ya no hay generalmente se trabaja mucho con la negra entonces esta raíz negra imagínate probablemente de uno de cada tres metros de raíz el momento en que se hace como la caña no sé el nombre exacto del proceso este como que se destila ya salen gotitas 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 entonces tú tomas un poquito y eso te abre la glándula pirineal al abrirte la glándula pirineal o el tercer ojo como siempre ha sido históricamente conocido o sea los faraones mandaban a traer de acá esto o sea para poder visualizar más allá nuestros amazónicos como tal se toman eso porque les da fortaleza les ayuda a que sus sentidos como tal se dilaten o sea es una locura este tema porque puede puede darse otro tipo de beneficios ahora médicamente o científicamente sin embargo que hay estudios es muy riesgoso por lo que tú acabas de mencionar Cristian si hay una persona que no tiene alta preparación para manejar esto es complicado yo lo hago con un chamán yo lo hago con un chamán autóctono nativo que toda su descendencia han manejado esto o sea es poco probable de que diga ay me jalen esto no o sea él tiene todo ese conocimiento como tal y yo sobre el estudio también tengo mi permiso en el haces que me faculta hacer este tipo de cosas entonces es un tema de un llamado es un tema de un llamado algún rato encantado lo podemos hacer por este tiempo no creo que lo veamos si sería muy interesante organizar algo grupal esa experiencia sería bastante interesante David una pregunta pero espera que me opere porque si voy gordito a lo mejor abrimos una puertota muy grande David no sé si tú me puedes me puedes ilustrar un poco más del tema es cierto que es cierto que las personas que no se preparan para este este tipo de ritual pueden quedar descelebrados yo he escuchado algo así gente que se ha quedado así como que y no han regresado del viaje no 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 hay no no hay esa posibilidad lo peor que puede llegarte a pasar es que te te descompenses mucho porque obviamente el nivel del vómito y la diarrea es una purga ya te estás purgando imagínate que te estás purgando y llegas a deshidratarte mucho y en el peor de los casos tengamos que hidratarte ese rato o algo así pero llegar a ese nivel no han habido casos sí generalmente con extranjeros en el cual temporalmente han perdido conciencia memoria pero porque han mezclado con droga y la planta madre es súper celosa con el tema o tú no debes comer cosas con sal siete días ocho días antes y quince días después no debes tener relaciones sexuales ocho días antes quince días después colorantes un sinnúmero de cosas porque la planta es súper celosa o sea si entra a tu organismo y encuentra algo que no es propio de tu organismo lo va a confrontar todas estas personas obviamente han ido fumando marihuana o cualquier otro tipo de cosas y ahí sí se hace confrontativo es el caso pero así como que también entonces dependerá de factores como condiciones propias de tu organismo si tienes un ritmo cardíaco bajo o las paredes de tu corazón están débiles una deshidratación puede terminar es como las sesiones que hacen con pillote más o menos de corazón no tanto Cristian más es un tema porque tú estás consciente todo el tiempo no es que pierdes la voluntad o tú estás consciente todo el tiempo por eso es que los ladrones no la usan todavía si fuese una cuestión de pérdida de voluntad aquí tenemos algunas personas que nos han acompañado y como te digo o sea si tú vas por curiosidad deja operarme primero y ahí vamos te va a pegar fuerte ya ok lo que he explicado arriba en este texto está un poco más más explícito con condumio sobre todo lo que hemos explicado y hasta ahí vamos a llegar el día y la diapositiva en donde dices que efectivamente nos van a hacer descuento para marzo para febrero ¿dónde está? cuando vas el deber te lo cuenta Jennifer conozco tu casa te mando una bomba claro que sí ya entonces verán en el en el link que yo les pasé por favor suban su primer deber del estoicismo mis amigos yo si les invito enamóresen del tema del estoicismo en Instagram busquen estoico como tal y hay unos 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 tres canales buenísimos yo les sigo a Ram Talks no sé si alguien también acá está siguiéndole Ram Talks de hecho de donde les pasé yo les sigo a Dal Ramón de los dos yo escucho unos podcast en Spotify de los dos videos que les pasé de Ram Talks escucho cumbia los sábados hay una página en Facebook que se llama estoicismo diario todos los días tienen cápsulas si pues si es diario es todos los días mi hija está bien si 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 se llama así la página diario todos los días siempre está publicando cosas siempre todos los días siempre ya vamos ahora sí pongan atención en el en el segundo deber de las cuatro C's de las cuatro C's que vimos ahí obviamente ustedes lo van a leer y van a ser de igual forma una info una infografía ya aplicado aplicado a técnicas de estas cuatro C's entonces ustedes van a hacer un proceso de investigación entonces van a buscar qué técnicas se aplican a la curación qué técnicas se aplican a la celebración qué técnicas y así a las cuatro C's eso está en el internet solamente en el internet pueden buscar pero van a tener que leer al término de eso ustedes van a tener súper súper claro cuáles son las técnicas de cada uno de estos y no van a transgredir ninguna ley no van a transgredir ningún límite como tal como facilitador y van a tener súper claro es por eso que yo sí pienso que hay que formarnos en las cuatro áreas en las cuatro áreas tener recursos de las cuatro áreas y estaríamos completos pero cuando queremos improvisar en las cuatro áreas porque algo vi por ahí porque le vi a un tipo que le puso en horizontal yo también quiero hacer porque le vi al uno que sacó unas cartas las las sugestionables y yo también lo hago y se hace todo un champús y perdemos la esencia de la facilitación entonces ustedes buscan en el internet técnicas para curación técnicas para conductismo técnicas para la otra C técnicas para celebración hacen un una infografía y le ponen en la plantilla que ustedes tienen ahí está el nombre dan click en el en el jambo buscan su nombre y ahí ponen la infografía número uno la infografía número dos vamos a hacer un manual académico espectacular el día viernes ya van a ver día viernes vamos a ver activadores dispositivos y simuladores no le he dado mucha lectura a los conceptos que están en el manual porque simplemente ustedes lean el concepto cuál es el concepto de William Schultz de facilitador cuál es el concepto de Carl Rogers de facilitador cuál es el el concepto de William Levy de facilitador y todas estas ¿no? entonces eso ya por ende pienso que lo deben haber haber leído el día viernes vamos a dar el examen final y ya saben ustedes cuáles son las preguntas así que no está de más y mandaremos el día viernes el último el último trabajito en relación a dispositivos activadores y simuladores que básicamente es una plantilla de cómo ejecutar y listo estamos con la señal de radio de radio